Desbloquea Ecuador, una aventura en donde recorreremos junto a ustedes, todo el país conociendo a los influencers más chéveres del Ecuador Gracias a la cobertura 4G de Twentic, siempre desbloqueando nuevos destinos Y una escena de YouTube ya Corrones, se diga corrones No se olviden de ver el siguiente episodio de Desbloquea Ecuador que se estrena próximamente en este canal Activen la campanita para que les avise cuando y suscríbanse